ser joven y ser santo dos cosas que quizás muchas veces no se dan pero en este vídeo a vos que estás en tu zona de confort que preferís la comodidad a los desafíos hoy se ferir una munkura te invito a conocerlo vamos la santidad de seferino es expresión y fruto de la espiritualidad juvenil una espiritualidad hecha de alegría de amistad con jesús y maría de cumplimiento de los propios deberes y de entrega por los demás seferino representa la prueba más convincente de la fidelidad de los primeros misioneros mandados por don bosco la vida de seferino duró sólo 19 años pero fue rica de enseñanzas nació en chimpay dentro de la provincia argentina de río negro el día 26 de agosto de 1886 y fue bautizado dos años más tarde por el misionero don milanesio que había mediado en el acuerdo de paz entre los mampuches y el ejército argentino haciendo posible al papá de seferino conservar el título de gran cacique para sí y también el territorio de chimpay para su pueblo tenía 11 años cuando su padre lo inscribió en la escuela estatal de buenos aires pues quería hacer de su hijo el futuro defensor de su pueblo pero seferino no se encontró a gusto en aquel colegio y el padre lo pasó al colegio pío noveno allí inició su aventura de gracia que transformaría su corazón todavía no iluminado por la fe en un testigo heroico de vida cristiana inmediatamente sobresalió por su interés por los estudios se enamoró de las prácticas de debilidad se apasionó del catecismo y se hizo simpático a todos tanto a compañeros como a superiores fue precisamente durante aquellos años de crecimiento interior cuando enfermó de tuberculosis su salud debilitada por dicha enfermedad lo hizo refugiarse en su pueblo natal a pesar de todo esto y de muchos esfuerzos luego de un tiempo y viendo que su salud empeoraba en búsqueda de mejor atención para su enfermedad seferino viajó a italia donde el papa pio décimo lo recibió en audiencia privada escuchándolo con mucho interés y regalándole su medalla a príncipes el día 28 de marzo de 1905 seferino fue internado nuevamente ya que su enfermedad no le daba tregua seferino namuncura murió el día 11 de mayo de ese mismo año la vida la pasión y la búsqueda de seferino sigue siendo nuestro compromiso de hoy en un mundo que necesita jóvenes impulsados por un claro sentido de la vida audaces en sus opciones y firmemente centrados en dios mientras sirven a los demás si te gustó este vídeo no dudes en suscribirte y darle like que la humildad y la búsqueda de dios que ilumina nuestros corazones y que nos hace más felices nos da bienestar y nos hace más prósperos bendiga tu vida y la de tu familia muchas gracias